hola deliciosos ya estamos otra semana más bueno otro día como siempre digo y no os creéis la receta tan buena que traigo es una receta muy típica de aquí de méxico y que se hace el día de los muertos ya olvidando un poco de pistas es pan de muertos que es súper sencillo sólo que la elaboración lleva un poco de tiempo pero os va a quedar riquísimo con el paso a paso que yo os voy a decir además esta receta es tan típica aquí porque hace referencia a todos los fallecidos de los familiares así que como dicen aquí en méxico la muerte se lleva con alegría acompañarme los voy a enseñar los ingredientes lo primero serían cuatro trazas de harina de trigo un poquito más de la mitad de una taza de azúcar media taza de leche tibia 150 gramos de mantequilla yo le he sacado antes para que esté a temperatura ambiente una cucharadita de sal ralladura de una naranja un taponcito de agua de azahar levadura estas de 11 gramos tres yemas de huevos grandes y tres huevos de tamaño el el primer paso es hacer nuestra masa madre para que fermente mientras que nosotros estamos haciendo la otra masa vale porque son dos masas entonces pondríamos la levadura seca en un bol vamos a poner tres cucharadas de nuestra harina 2 y 3 ponemos también una cucharadita de azúcar bueno voy a poner cuatro años y vamos a añadirle nuestra leche tibia que yo posteriormente la he calentado y vamos a ir moviéndolo para que todo se disuelva bien cuando ya tengamos todos nuestros ingredientes bien integrados vamos a dejarlo reposar en un sitio cálido durante unos 20 minutos tiene que doblar su volumen y va a quedar como una especie de esponja luego enseñó y mientras que tenemos nuestra masa madre fermentando vamos a ir haciendo la otra masa entonces sería vamos a echarle la sal y el azúcar y lo vamos a mover todo bien yo la harina la he tamizado antes de ponerla en el en el bol ponemos todo bien para que quede bien esparcida la sal y el azúcar ponemos también nuestra ralladura de naranja le podéis echar más de la que yo he hecho vale simplemente yo no le quiero echar tanto simplemente quiero que le dé un poquito de sabor a naranja pero como no me gusta mucho la naranja le echo poquito y vamos a echarle también nuestro agua de azar movemos todo bien para que quede bien todo integrado como siempre os digo el agua de azar perdonar lo que hace es darle un sabor muy rico si no tuvierais agua de azar porque a veces es complicado encontrarle le podéis poner ralladura de limón también yo he puesto todos mis huevos en este bol con las tres yemas que teníamos entonces vamos a hacerle como una especie de volcán aquí y los vamos a ir echando poco a poco y los vamos a ir moviendo echamos uno y movemos echamos otro y vamos moviendo echamos otro y vamos cogiendo las partes de afuera de la harina si queréis que sea más fácil podéis también batir los huevos antes de echarlos y añadimos el último huevo y mezclamos bien podéis hacerlo con las manos bueno yo lo hago con esto porque me resulta más fácil que con las manos el huevo ya lo hemos integrado bien ahora vamos a ponerle la mantequilla que yo anteriormente lo ha tenido a temperatura ambiente para que se deshaga echamos y ahora ya sí que lo vamos a hacer con las manos como podéis ver después de 30 minutos ha doblado su tamaño todas estas burbujas es lo que va a hacer que nuestros panes crezcan entonces una vez así vamos a cogerla y la vamos a poner en nuestra masa que acabamos de hacer y ahora como antes amasamos para que se impregne todo bien yo lo prefiero hacer aquí pero si podéis lo podéis hacer también en la encimera vale siempre cuando esté todo limpio queda perfecto en este paso tenéis que tener paciencia porque vamos a tener que estar amasando como unos 30 minutos vale veis que está como pegajosa no bueno pues esto 30 minutos después va a quedar una masa ligera y limpia como va quedando más homogénea la masa vamos a ir amasando todo el rato como metiéndola para adentro y también la cogemos y damos unos golpecitos en este transcurso bastante paciencia porque no se le puede añadir más harina vale ya que eso dificultaría a la hora de comernos el pan o bien porque quede duro o bien porque no quede tan esponjoso como debe de quedar pues yo he estado como 30 minutos amasando una vez que he visto que no se me pegaba en las manos lo he pasado al mismo bol le he puesto aceite por abajo y le he puesto aceite por arriba para que no se nos seque y le vamos a poner un trapo húmedo así y lo vamos a dejar mínimo dos horas a temperatura ambiente hasta que doble su tamaño cuando hayan pasado dos horas y ha doblado su volumen vamos a quitarle el aire como lo yo lo estoy haciendo con los deditos aplastando me voy a poner un poco de harina en las manos vale y vamos a darle esta forma vamos a ponerla como un rodillo para aquí sacar las porciones que necesitamos y vamos a cortarla en tres porciones aquí una que va a ser para sacar los huesitos y la bolita y vamos a hacer tres porciones más una y dos vamos a coger nuestra tabla del horno y las vamos a poner vamos a modelarla como si fuera una bola siempre la costura abajo cuando hayamos formado la bola vamos a ponerla en papel del horno y así vamos a hacer con todos vamos dando una forma redondita para que nos quede luego bien el pan y con la otra que nos queda igual y del trozo sobrante vamos a hacer unas pequeñas bolitas así las vamos a apartar hacemos otro rulo y marcamos seis cortes 5 y 6 vamos a ponernos un poquito de arena y harina en las manos para darle una forma bonita a nuestros detalles y para hacer el hueso vamos a deslizar nuestra mano por encima de la masa cuanto más fina mejor cogiendo con nuestros tres dedos vamos a presionar ligeramente para hacer la forma de hueso y así haríamos con todos lo apartamos y volvemos a hacer lo mismo con la ayuda de un pincel vamos a ponerle por encima un poquito de agua para que luego nos peguen bien los detalles que vamos a ponerles y un poquito más por arriba del huesito para ponerle la bolita esto lo que hace es que se peguen mejor y no se caigan cuando ya tenemos todos nuestros panes realizados vamos a dejarlo durante una hora en un sitio cálido yo un truco que os doy es que si no tenéis sol ese día es que lo pongáis en con el horno apagado una olla debajo e hirviendo y se van a subir que es lo que necesitamos en muy poquito tiempo vale así que vamos a esperar una hora una vez que ha doblado su tamaño vamos a meterlos en el horno unos 20 minutos a 180 grados yo anteriormente lo he precalentado a esa temperatura también lo vamos a dejar en 20 minutos o cuando estén dorados mirar qué aspecto doradito ya tienen llama un poquito entonces yo he apagado ya el horno y los he tenido 30 minutos al final entonces vamos a dejarlos a temperatura ambiente durante 5 minutos para que enfríen para seguir con el siguiente paso nuestros panes de muertos ya están fríos entonces yo he preparado mantequilla derretida y azúcar y ahora cogeremos uno con cuidadito que siguen quemando un poquito y los vamos a barnizar con la mantequilla barnizamos bien para que luego se impregne bien el azúcar bueno tiene una pinta deliciosa y seguidamente espolvorearemos el azúcar y así hacemos con todos los vamos apartando y seguidamente hacemos lo mismo con el siguiente el tema del azúcar es un poco al gusto hay quien no puede tomar azúcar entonces lo podéis comer simplemente con la mantequilla que también estaban súper buenos o también podéis poner azúcar glass que también estarían riquísimos yo soy más partidaria de este azúcar el azúcar granulado espolvoreamos y dejamos enfriar cuando tengamos todos vamos a dejar que enfríen para que el azúcar se asiente al pan de muertos y hacemos la presentación ahora que están fríos los vamos a abrir para que lo veáis super esponjoso pues ya hemos terminado nuestra receta de hoy este pan de muerto nos ha quedado deliciosos y como habéis visto es súper fácil de elaborar la verdad es que se asemeja un poquito para mí al roscón de reyes pero bueno es sólo mi gusto y nada espero que te haya gustado este vídeo que si te ha gustado le des like que suscribas si aún no lo has hecho y me comentes que más recetas hay en esta temporada aquí en méxico y sin nada más que decirte me despido con un fuerte besito y hasta el vídeo que viene